Bueno, muchas gracias Mauri, la verdad que sí, muy feliz por el día de hoy, poder lograr el primer puesto en la carrera, la tradicional de Chocaca, que es nuestra carrera, digamos, y bueno, contento de volver a correr acá en la ciudad y conseguir un primer lugar con esta gente hermosa que está alentando en cada esquina, fue muy hermoso el día de hoy. Para mí la fiesta floridense es una carrera que es especial, está verdad, y más después de tanto tiempo sin hacerse. Sí, tal cual, la verdad que sí, lo decís tú, y bueno, logré el primer puesto, como te dije, en este circuito duro, hermoso, con una mañana espectacular y acompañado de toda mi familia, y que hace tiempo no se corría en florida, fue algo maravilloso que te dan ganas de seguir, ¿no? Fue de punta a punta. Sí, sí, logramos, la planificación era esa, salir desde el principio ya marcando la diferencia, y bueno, fue así, a mitad de carrera bajamos un poco el ritmo para después en el final tratar de ajustar otro poquito más, y bueno, mantuvimos la ventaja, y bueno, se nos dio el primer lugar. El circuito siempre es duro, hoy con calor, con viento. Sí, sí, fue este circuito, el tradicional de la 8K, siempre duro, con sus subidas. Las bajadas complementan un poquito, pero se hace sentir, y bueno, el viento también hizo su día, pero el clima fue especial, así que no hay muchas excusas para decir, y bueno, feliz, como te decía, por el primer lugar, ¿no? ¿Es tu primer 8K que ganás? Es la primera 8K que ganó, sí. Cuando estuve bien, en mi mejor forma, nunca pude competir, porque tenía otras competencias más importantes, pero bueno, hoy me hice un espacio para esta, la preparamos, y bueno, y así salió redondito esto, ¿no? ¿Estás en tu gran momento igual? Sí, sí, hoy en día estoy en mi mejor momento, tanto a nivel de acá de Florida, como a nivel nacional, estamos muy bien. El domingo pasado finalizó el campeonato de la Confederación de Atletas del Uruguay, donde lo logré ganar también, es un campeonato donde están las carreras más importantes del Uruguay, y bueno, muy feliz, feliz por el momento que estoy atravesando, y bueno, agradecido siempre a la gente que está apoyando, a la gente de Florida hoy, que calentó en cada esquina, y a ustedes por estar difundiendo acá en este momento. Especialmente a quién se lo dedicás. Especialmente a toda mi familia, a mi entrenador Nicolás Cuesta, que está en España ya, a Enrique Fierro, que es una persona que me está apoyando mucho, y bueno, al Club Solís, y a mis amigos que siempre están presentes. Feliz lo tienes. Sí, gracias. Gracias.